La presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua reconoció que desde finales de 2021 se ha registrado un dinamismo en actividad económica nicaragüense, pero asegura que es necesario darle sostenibilidad a este indicador. Principalmente es que el comercio, acordate que nosotros tenemos de todo, tenemos comercio tanto de detalle como de mayorista y tenemos desde petróleo, desde banco, desde empresas turísticas como lo que es alimento, o sea, vos ves el alimento, eso es constante, o sea, porque siempre tenés que comprar y vender alimento y también lo ves en las cadenas que los distribuyen, que ha habido mayor dinamismo. También en las empresas como son las ferreterías y lo que es los electrodomésticos, que también hubo bastante dinamismo porque vemos que las refrigeradoras, que los televisores, que entonces, pero de forma general ha habido un dinamismo y que nos lo han hecho saber, verdad, las mismas empresas asociadas en la Cámara. Desde el sector privado se busca apertura para abordar temáticas de interés común para el país a través de mecanismos de diálogo entre el Estado y los empresarios. La verdad es que nosotros lo que manejamos son todos los temas económicos, pero para que haya una sostenibilidad, o sea, porque lo importante es que haya sostenibilidad y reglas claras. Entonces, para nosotros como Cámara, como Gremial, siempre consideramos que hayan buenos términos porque al final nosotros pagamos los impuestos y el gobierno es el que dicta las políticas económicas. Entonces, para nosotros como Gremial siempre es importante el diálogo porque el diálogo es de que si vos me ponés algo de que a mí me está chimando el zapato y yo no te lo puedo externar, que eso me está causando una molestia y quizás pudiera ser más productiva y más eficiente si hubiera algún cambio. Porque si nosotros como sectores, como empresarios, como sector comercio y servicio, seguimos trabajando, tenemos miles de colaboradores que trabajan y que tienen necesidad de seguir trabajando, pues consideramos que nosotros también podemos dar un aporte en decir y en que haya claridad y que haya una seguridad del negocio. Entonces, no hemos sido invitados, si consideramos que nosotros pues sí podemos aportar, si somos llamados, ¿verdad? Porque revisamos las cifras económicas, vemos cómo están nuestros socios, vemos cuáles empresas tal vez están un poco más talladas. Entonces, pues yo creo que es importante dar nuestro punto de vista. Marcos Medina, Noticias 12.